Firplac es una compañía colombiana con 38 años en el mercado de los baños y cocinas en Latinoamérica y el Caribe. Fabricamos y comercializamos soluciones innovadoras que promueven salud y bienestar, mejoran la calidad de vida de nuestros clientes finales y generan valor a nuestros grupos de interés. Contamos con un catálogo amplio y variado que se compone de las siguientes categorías bañeras, tinas, hidromasajes, lavamanos, lavarropas, lavatraperos, cocinas y lavaplatos. También comercializamos griferías Delta, marca número 1 en Estados Unidos. En Firplac nuestras líneas de producción cuentan con equipos de última generación, así como con personal comprometido y calificado para la fabricación de productos en materiales como poliéster reforzado con fibra de vidrio, y polímero colado. Tenemos presencia en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, México, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín, Santa Lucía, Antigua, Dominicana, Aruba, Curacao, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Haití y Surinán. La calidad y seguridad de nuestros productos se basa en más de 38 años de experiencia, utilizando materias primas y equipos de las mejores multinacionales de la industria, sometiéndonos a los mejores estándares nacionales e internacionales, como YAMPO, un PC e ISO 9001. ales a sus plantas no te preocupamente con la industria, a suificar esas cadena con que trabajemos con UPS listen de los $institutores, con Aruba, たちは nutrir el 30€, alcacía principal y activar las casas que les gusten a la industria, condicionales a los deberes de este negocios y común, y además drawing de los derechos de calidad de los que nos hemos conseguido establecer, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!